...tenido que volver. Y a partir de ahí ha ido entrando toda la gente que veis, hasta hoy. Jolín. Bueno, ya estamos. Dale. Joder, ¿cuántas de las cosas que van pasando? Joder, ahora hay paz en este lugar. ¿Tiene todas las fotos de la gente de aquí? Sí, de algunas de las cosas que van pasando. ¿Haciendo girantes? ¿Haciendo gimnasia? ¿Haciendo gimnasia? ¿Haciendo gimnasia? ¿Haciendo gimnasia? ¿Haciendo gimnasia? Jolín. Juan, pues en todo. Allí tienes la cueva del patinete. Guau, esa cueva la tengo que ver porque esa cueva, vamos, es parte de mi influencia. Aquí me acuerdo que me corté el dedo. No sé qué estaba intentando hacer ahí, pero me corté el dedo. Súper bonito, tío. Pero ha cambiado bastante. En plan, has metido esto, lo han modificado. Está aquí la cueva, man. Mira, ahí está. Hola. Dios mío, tío. Qué recuerdos, tío. Aquí solía meter mi patinete, ¿vale? Con eso me... Era mi transporte, ¿vale? No... Mis padres no se podían en ese momento ni permitirse un bus. Así que yo solía moverme con el patinete. Cuando iba a clases me iba con el patinete. Volvía, lo dejaba aquí. Está hondo, ¿no? O sea... Es hondo, tío. Y la verdad, creo que una vez tuve los cojones para entrarme, pero... O sea, lo dejabas ahí... Lo dejaba justo aquí al principio. Voy a meterme a ver qué se cuenta. Nada. Hola. Buena cueva, tío. ¿Ves el final? No, tío. Estoy con el flash y todo. No veo nada. De pequeño sí que cabía por aquí, ¿eh? O sea, ahora me tengo que agachar bien. No me quiero meter mucho porque no quiero volver a casa con araña en la cabeza. Pero bueno, ha cambiado mucho este lugar. Ahora hay paz, tío. Ahora se respira la paz aquí. Antes aquí solían plantar remolachas, lechugas... Joder, tío. El primer juguete que tuve aquí era uno de Batman. Que me acuerdo que yo, haciendo el tonto, lo tiré desde la ventana y se cayó en esos agustos de ahí, en plan... ¿No lo encontré más? No, lo encontré más. Como que creo que seis meses después. Vamos a llevar esto a casa. No, pero ahora este lugar... Se nota que hay bastante patilla y mejor convivencia con la gente y tal. Antes ahí había unos perros en esas vallas de ahí. Vamos a ir para allá. Era un pastor alemán. Joder, que si ladraba. Cada persona que entrase por aquí empezaba como loco a ladrar. A ladrar, a ladrar, a ladrar. Hostia, sigue su casita ahí. No está el perro, pero sigue la casita ahí. ¿Había dos? No, había uno. Pero luego, Ona como que se hizo muy mayor. Al principio no me llevaba nada bien con el perro. Siempre me ladraba. No sé si es porque era negro. Pero al final me acabé llevando bien. Pero era una perra bastante difícil. Pero al final nos cogimos mucho cariño. Y fue como la primera mascota, por así decirlo, que tuve. Aunque no era mía, pero era como si fuera mía. Me acuerdo que solía correr y jugábamos al pilla-pilla. El perro obviamente corría más rápido que yo. Pero yo corría y me daba margen, ¿sabes? Estaba justo detrás lo suficiente para que yo siguiese corriendo. Y era bastante bonito. ¿Cómo se llamaba, sabes? Ona. Ona. Creo que bueno, ¿no? Después de eso, como un mes después, creo que la llevaron a otro lugar. Y la cambiaron por dos cachorros pequeñitos. Es bastante curioso porque lo mismo que hacía con Ona de correr por todo Casa Roja dando vueltas y así. Hacía lo mismo con ellos dos. Y era como en plan, hostia, como han sustituido el legado de Ona. Y... Bastante bonito, la verdad. Bright. Sí. Esto lo tiene. Nada, creo, hermano. Sí. Míralo, tío. ¿Qué dices? No puede ser, tío. Hostia, me he manchado, tío. Hostia, puta. No me lo puedo creer. Sí, tío. Mira el este. ¿Te he hecho mierda? Reventado. Todo oxidado, tío. Guau, tío. Y mírame ahora, tío. Un burlaco a dos metros, tío. Ya que me he manchado, voy a seguir usando el patinete, tío. Yes, sir. No sabes, la... My hat se ha completado al ver el patinete ese. You know how... Bro, es... Si tuviera tiempo de uso ese patinete, bro. O sea, que lo habéis remodelado, o sea, ya no son... Habitaciones. Sí, 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 pero abiertas. ¿Habéis visto? Mambre Echea. Se llama así. Sí. Y entre la universidad de Ustrad y el conocimiento de Uriah. Mambre Echea. ¿Qué sentido? Mambre es un lugar que aparece en la Biblia, en la Torah y en el Corán. Un lugar de acogida y... Ah, ¿en los tres? Sí. Por eso... Guau. Me alegra, joder, me ha emocionado un montón ver todo lo que han conseguido desde que llegaron aquí hasta... hasta ahora. Sí, ya por mi lado. Sí, en Casco Viejo ahora estamos. No... Son los luchadores. No... No... No me puedo quejar de ellos. Para nada. Así que... No me dieron, no me disteis. Vinimos nosotros de Valencia. Vinimos de Valencia. Eh... Nosotros vinimos aquí con la esperanza de que uno de nuestros amigos de aquí nos ayudara, pero... Les abandonó a mis padres con cuatro niños. O sea, yo y mis hermanos. Y... Claro, mis padres no sabían dónde ir. Estuvieron como... Creo que casi un día casi que se quedan en la calle durmiendo con nosotros hasta que vimos a una persona creo que paisana nuestra. Y nos acogió un poco. Después de eso fuimos a otra casa. Mi padre estuvo haciendo las encuestas para poder llegar aquí y tal, no sé qué. Y nos acogieron aquí. Y... Ahora a partir de ello... Ahora vamos a otra casa que nos... O sea, cuando estuvimos aquí nos dieron una casa ahí en Ribera de Deusto. O sea, en... Zorrozaurre. Sí. Y ahora vamos para allá. A ver si nos dejan ver la casa y tal y... Pues me da pena que no puedan subir hoy, pero que si nadie sale todo esto... No, no, no. No pasa nada, no pasa nada. Subimos otro momento y ya está. Pues, cualquier día, me matáis un mensajillo y tomamos un té arriba. Si quieren venir tu familia, pues por supuesto. Vale. Bien. Tengo que meterla. Seguida. Si bien. No pasa nada. No pasa nada. ¡Vamos! Seguida, seguida, vamos. Bueno, esta es una de mis mejores amigos, la Bilbo Bici. Si eres de aquí ya me habrás visto usar la bici casi siempre, ¿no? Yo creo que es parte de mi personalidad usar la Bilbo Bici. Aunque tenga coche, aunque tenga, yo qué sé, una bici propia mía, que lo dudo. Yo siempre estaré usando la Bilbo Bici porque es súper cómoda. Aunque a veces dé la tabarra y no haya bicis que vayan bien o que haya estén sin batería, yo creo que es de lo mejorcito que hay en Bilbo, para mí, obviamente. Este año he viajado un montón y me he dado cuenta de que Bilbo es bien de, bien de, bien de verde. Si vas a Barcelona o Madrid o a cualquier otro lugar o cualquier otra capital o cualquier otra ciudad, yo qué sé, te das cuenta de que Bilbo es, vamos, es súper verde. Sobre todo al aterrizar con el avión. Es una ciudad cómoda, la verdad. A la hora de desplazarte, te puedes desplazar a cualquier lugar, con cualquier cosa casi. Puedes ir en bici a cualquier lugar casi. Siempre me sale mi casa. De pequeño nuestros padres nos obligan a ir a la iglesia. ¿El qué? De pequeño nuestros padres nos obligan a ir a la iglesia. Es como que a un niño le cuesta, ¿sabes? Porque no entiende absolutamente nada. Ya, y como que es aburrido para la persona. Para mí lo era, tío. Para todos. Ahora cambia la cosa, ¿verdad? Ya. Cuando eres más mayor lo entiendes. Estas esculturas no se han movido ni un ápice desde que vivía aquí. Esa sobre todo. Que me acordaba porque tenía el pitilín pintado de negro. Ese tren molestaba, ¿eh? De pequeño. ¿El qué? Ese tren molestaba. Sí. Porque estabas durmiendo tan tranquilo y de repente escuchabas el tren. Hemos llegado a la segunda casa ya. ¿Ya hemos llegado? Sí, es esta. Vale. Hemos llegado. No sé si alguien vive aquí ya, ¿eh? ¿Tú crees que vivirá alguien aquí? Mira, mira el salón. Esa es la... Ahí detrás está el salón. ¿Y qué es? O sea, ¿un edificio con muchos pisos? No, es un edificio normal, solo que pequeño. Aquí está detrás del salón. Y ahí planté yo una primera planta. Pero se lo acabó comiendo un caracol. ¿Por dónde entrabas? Por aquí. ¿Vivirá alguien aquí? No lo sé, tío. ¿Quieres probar? Sí, la verdad que sí. Está de bien. Vale, probá. ¿Qué? Black down, black down. Creo que Black down. No. ¿Qué? Elvis. ¿El botón, tío? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Tú vas a entrar? Es cool, man. No pasa nada, tío. No pasa nada. Es cool, a lo mejor en otro momento. Ya. Gracias. Sí. Gracias.